¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más a su canal favorito, el canal de Mr. Tigre. El día de hoy vamos a reaccionar al partido de la Conca Champions, Orlando contra Tigres. Es el duelo de vuelta. Recordar, la semana pasada estuvimos en el universitario presenciando un espantoso 0-0, intragable. Ahí se tuvieron algunas oportunidades, pero el equipo no pudo concretar. Y ese pudo llegar a ser figura. Pero bueno, esperamos el día de hoy. Tigres por fin logre meter un maldito gol. ¿Cuántos partidos llevan sin anotar gol, güey? Pues en el universitario tiene con el América, con Chivas, con Juárez, con San Luis, con el Orlando. Son cinco partidos sin anotar gol en el Volcán. El único gol reciente que Levis lo borreará contra Lecáez. Horrible. De visita. Pues hasta ahorita en el torneo le ha ido mejor de visita, entre comillas, que de local. Así que vamos a ver el partido. Esperemos sea un buen partido. ¡Vamos, Tigres! ¡Venga! Por la victoria, señores. ¡Vamos! Ese estadio le viene bien a Tigres. Para los que no lo recuerdan, ahí se jugó la Conca Champions, la final. Que ganó Tigres contra Los Ángeles. Es correcto. Entonces, le cae muy bien a Tigres ese estadio. Esperemos que el día de hoy no sea la excepción. ¡Dale, piñones! ¡Pégale o algo! ¡A huevo! ¡Pinche portero otra vez, cabrón! ¡Es una verga ese vato, güey! Pues es el seleccionado de la selección de Perú, güey. ¡Ay, qué pedo! ¡Tengan el tote también! Sí, pinche Pedro Gallese, güey. ¡Chingada, madre! ¿Seleccionado colombiano? Oye, está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? El de Perú. ¡Ah, pero igual! Pedro Gallese. ¿Golazo de Gorriarán? ¿Tiro libre? Puede ser Córdoba, pero no está posicionado para tirar. A lo mejor... No, eso es para Gorriarán. Él tiene Gorri, ¡igolazo! ¡Qué golazo! ¡Uy, otra vez! Iba por el travesaño, güey. Tal vez. ¡Ah, pinche cabrón, güey! ¡Está el gol! ¡Está el gol de Ibañez! ¡Pinche portero de mierda! ¡Otra vez! ¡Pinche Gallese, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo con este, güey! ¡Mira! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Hacelo, Orlando! ¡No, creo! ¡No! 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 ¡Cabrón, lo vi! ¡Lo vi! ¡Pedado en el poste! ¡Así! ¡Así, pasó en el poste! ¡No mames! ¡Vinicius! ¡Otra vez! ¡Cuántos hay ahí, mira! ¡Está todo el plantel ahí, güey! ¡En tres! ¡Tróbados! ¡Entre todos pasó! ¡Me sorprende lo de Samir, güey! ¡Entre cuatro! ¡Mira, güey! ¡Así pasó en el poste! ¡No! ¡Córdova! 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 ¡Qué chingaste faltaba, Córdoba! ¡Córdova! ¡Ahí, pinche perro! ¡Tómala! ¡Ándale, cabrón! ¡Ahora sí te la metieron completita! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Bien, cabrón! ¡Divícima, cabrón! ¡Murísima! ¡Murísima! ¡Cállandole la boca a todos los que no confían en este cabrón! ¡Sí! ¡Córdova tiene mucha calidad, señores! ¡La tiene! ¡Definitivamente! ¡Que explotarla! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, no güey! No mames, güey Por pura suerte le pegan el pecho, güey Corre a la vez ¡Está borre en puñetas! Ay, no Pégale, pégale ¡Nombre, cabrón! ¡Qué manera de desperdiciar un contragolpe, güey! ¡Qué manera! ¡Dos contragolpes! ¡Dos! Se acabó, se acabó, señores El primer tiempo Tigres Está ganando el Orlando, Florida Me parece que por primera vez en muchos partidos Tigres tiene un mejor orden en la cancha Gorriarán está jugando Por el centro Rotándose a las bandas, moviéndose las bandas Y Córdoba está jugando por la banda de la derecha Entonces Me parece que por fin Chima lo entiende Gorriarán donde mejor da Es donde mejor está jugando hasta el momento Tigres con un mejor orden, como les comento Y con una mejor generación de jugadas Si tienes la oportunidad de meter el segundo O irte el contragolpe Vete, no la retrases, güey Me recuerda al pinche Tuca cuando Una jugada de ataque Y otra vez para atrás Vete la derga, güey Nota el segundo, güey Sé que no tienes piernas Pero para ser el futbolista, güey Para irte, güey El equipo se está quedando sin piernas Lo vimos al final del primer tiempo Me parece que Estos partidos entre semana La liga Están quedando sin piernas Entonces va a ser importante La rotación en el segundo tiempo Y esperar que si se da No se descomponda el equipo Así que Venga Tigres ¡Vamos! Señores, arrancó la segunda mitad Se viene el Orlando Luego, luego Intentando entrar Al área de Nahuel Guzmán Pero No lo consigue Bien Venga Tigres Hay que conseguir Esta victoria Hay que seguir El camino de la Cucachampions Hay que seguir Sumando Hay que seguir Haciendo historia Señores Lo único que le pido a Tigres Es que no ceda la pelota Que no le ceda la posición al rival Porque es entonces donde te puede hacer daño Se va a Córdoba Señores de la cancha Y va a ingresar Diego Lainez Muy bien Diego Lainez jugará por banda de la derecha Donde usualmente está jugando Córdoba Se va a Córdoba Que Fuera del gol Me parece que no da un muy buen partido por ahí Estuvo muy impreciso en algunos pases Pero bueno Me parece que con el gol Nos damos por bien servidos Córdoba Buen juego Excelente Así que venga Vamos a ver a Lainez A ver si puede explotar esa banda De la derecha un poquito más Vamos 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 Otra vez a Gorriarán Otra vez a Gorriarán ¡Dáselo tonto! ¿Qué vas a hacer Nico? ¿Qué vas a hacer Nico? Ahí está ¡Ahí está! ¡Puta madre otra vez! Ya van tres goles que le quita Tigres Tres Increíble lo de ahí es el día de hoy El Orlando City está vivo Gracias al portero ¡Vamos a ver otra vez Gorriarán! ¡Tuya! ¡Otra vez este cabrón! ¡De chingada madre! ¡No lo ve que viene o qué! ¡El Gorriarán! ¡Ya güey! ¡No lo veo que venía! ¡Ay! ¡Pinche la yese güey! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Sí! ¡Voy a soñar con ese cabrón güey! ¡Voy a soñar con este pinche portero güey! ¡Se mama güey! ¡Se mamó güey! ¡Otro gol que le quita Tigres! ¡No puede ser! ¡Otro güey! ¡El segundo a Nico Ibañez! ¡No mames con este cabrón güey! ¡Dáselo Lainez! ¡Viene Quiñones! ¡Viene Quiñones! ¡Viene todo! ¡Ahí está! ¡Quiñones! ¡Otra vez este cabrón! ¡No mames! ¡Es que le tiró bien despacio! ¡Sí! ¡Le pegó muy mal! ¡Cabrón güey! ¡Cuando pienso que por fin van a meter otro gol! ¡Le tiró muy mal! ¡Sale Pedro Gallese güey! ¡No! ¡Le pegó terrible! ¡Ah bueno! ¡Es que le pegó terrible! ¡Le pegó terrible! ¡Mira! ¡Rebota en el piso la pelota! ¡No! ¡No! ¡La paró este! ¡La paró este vato! ¡Es que es el portero! ¡Sí güey! ¡Fue una atajada! ¡Es el portero! ¡Increíble señores! ¡Increíble! ¡Lo de este portero! ¡De antología! ¡No mames! ¡Ay cabrón! ¡No mames! ¡Ahí están en la gol como quieran! ¡Bien abuel! Sería el Colón que nos empaten y al último minuto metan el segundo después de que Tigre estuvo para meter cinco goles mínimo ¡No mames! ¡Eso no puede pasar! ¡No güey! ¡No se come mal! ¡No se come mal! ¡Ay cabrón! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Para qué chido sabrían los chicos y yo! ¡Ay no mames güey! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo güey! Pero ahí pasa Tigres ¿no? Sí pero un gol y gana el Orlando y se van a ir con todo al frente güey ¡Cinco minutos mamón! ¡Cinco! ¡Cantos! ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque siempre tenemos que sufrir de esta manera ¿Por qué siempre? O sea Tigres es sufrir es que al último minuto te empaten es que al último minuto te puedan hacer un gol es terminar colgado del poste en una serie eliminatoria terrible y mira ¿Estamos a un gol? ¡No! ¡No! De quedar eliminados de la CONCACHAMPIONS después de que tuvimos 5, 6, 7 tiros al arco que el portero atajó si Tigres pierde y el Orlando pasa a cuartos de final es gracias a su portero de verdad ¡No fue malo puñetas! ¡Pincha loco! ¡No fue malo! ¡No fue malo! ¡No fue malo! ¡Pegó en el pecho señor! ¡Increíble que tengamos que sufrir así otra vez! ¡No! ¡No! ¡Sale! 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 ¡Tiro de esquina no me hable! ¡No! ¡No puede ser güey! ¡Nadie! ¿Para qué hablabas? ¿Para qué hablabas? ¡Habrías el hocico güey! ¡No hombre! ¡Yo no quiero ver! ¡No puedo creer que termine estando nervioso en un partido que Tigres tenía para ganar lo fácil! ¡Para subir el portero güey! ¡Y sería! ¡No! ¡Sería el colmo! ¡Sería el gol güey! ¡Pero colmo! ¡No! ¡No subió! ¡No subió! ¡No subió! ¡Tiro de esquina otra vez! ¡No otra vez! ¡No mames! ¡Le están diciendo que suba güey! ¡No güey! ¡No subas! ¡Porque es capaz de hacer gol el cabrón! ¡No! ¡No! ¡Agarrala güey! ¡No güey! ¡Falta! 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 ¡Ya! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate cabrón! ¡Ya te tiran a ver! ¿Por qué no tienes que ser sufrido de esa manera Tigres? ¡Ya juez! ¡Ya juez! ¡Pítalo! ¡Ya pítalo! ¡No! ¡Ya agarres la Tigre! ¡No va a pitar! ¡Va a dar otro minuto! ¡Pero! ¡Venga Samir! ¡No! ¡Porque falta! ¡No! ¡Ya lo había amonestado! ¡Ya lo había amonestado! ¡No! 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 ¡No fue Samir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡No era demoniación! ¡No era! ¡Ya lo había amonestado! ¡Te dije! ¡Auwe! ¡Nada! ¡Nahuel! ¡Esa es tuya! ¡Nahuel! ¡Bien! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay cabrón! ¡Me agarré un pinche infarto con ustedes hijos de la chingada! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Chile! No puede ser la verdad es un partido que no esperaba, no esperaba el partido que se terminara de esta manera, sufrimos la verdad, hay que decirlo así, se sufrió, se sufrieron los últimos 10 minutos del encuentro por un gol que cae ahí de manera fortuita, un golazo, una chilena, una mala salida de Nahuel y cae el gol y bueno desafortunadamente se viene un final épico, por no decirlo de otra manera, la verdad Tigres jugó bien, me parece que hasta cierto punto tuvo el control del partido, intentó, generó, tiró al arco, remató, pero el portero Pedro Alese salió de héroe, la neta, o sea se empasó el lancerrato, sacó todo lo que le tiraban al arco, increíble, no tengo nada que reforzarlo a Tigres, me parece que al final sufre un poco, nerviosismo, pero afortunadamente no cayó el gol del Ghana y el Orlando, que la verdad lo intentó y lo vio todo al final y bueno, si no es Tigres no vas a conocer cómo es este sufrimiento para nosotros, siempre, 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 esto es Tigres, se sufre hasta el final, pero bueno se consiguió la victoria señores, nos vamos a cuartos de final afortunadamente y me parece que el rival de Tigres podría ser el equipo Pachuca, nuestro Cogbo señores, pero ni hablar, así es esto, hay que enfrentarse a todos al que sea para salir campeón, yo me despido señores, espero esta reacción te guste, que la verdad para mí está buenísima, nos vemos en el Estadio Universitario el sábado para nada más y nada menos que el clásico Reggio, papá, el clásico más pasional del país, que venga, me despido señores, suscríbete al canal y comparte el video, vamos Tigres!